La Comunidad de la Comunidad ¡Aquí está grabando! ¡Aquí está grabando! ¡Mi niño que ha corrió su primera carrera! ¡Anda! ¡Qué cabidita! ¡Aquí es mío, es de mi niño! ¡Quiero un muñonillo rico! ¡Negro, negro, negro! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Has conseguido! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, saludamos! ¡Venga, saludamos! ¡Venga, saludamos! ¡Venga, saludamos! ¡Venga, saludamos! ¡Ay, que te ha visto la venta! ¡No, Marco, no mentiras! ¡No te digo nada! Esta San Silvestre Poyúa con los GTI a la cabeza. ¡Vámonos! ¡Marco! ¡Marco! ¡Un piñazo romano! ¡Tongo otra vez este año! ¡No, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias!